Música Residentes de la colonia Agua Caliente en el municipio de San Vicente denunciaron este día la falta del servicio de agua potable ya que aseguran que tienen 15 días de no recibir el vitalíquido una situación que les afecta las labores del hogar según expresa una de las afectadas por la problemática nosotros les damos el llamado a ANDA de que los echen el agua porque mire el trastero sucio que tenemos porque como cada 15 días los echa el agua a veces cae a las horas de la noche a veces cae delgadito y no agarramos nada de agua ya a las 4 de la mañana ya no hay agua y por eso nosotros no podemos ni lavar trastes ni lavar ropa porque mira ahí está todo el trastero sucio porque no tenemos agua entonces nosotros les damos el llamado de que por favor los echen el agua por su parte un representante de ANDA en San Vicente dijo que en la colonia reciben agua de forma sectorizada pero que harán una supervisión en la zona para determinar que está causando la escasez para laprensagrafica.com informó Mirna Velásquez un saludo CC por Antarctica Films Argentina